Hola amiguetes, aquí ErnilHD y seguimos con la segunda parte del primer capítulo de la cunidad del anillo Estamos en Hobbiton aún y bueno, fíjate, fijaos que ya ponen el cartel hasta lo que le sacó ya bolsón Ya no pone Frodo Y tenemos que ir a darle al señor Gamgee la llave de bolsón cerrado Que él vive en bolsón de tirada, que vamos, que es prácticamente aquí abajo, está ahí al lado Bueno, fijaos que... Un genet Coño, un asco No, el señor bolsón se ha ido, se fue esta mañana ¿Por qué se fue bolsón? Eso no es asunto mío, ni suyo ¿Por dónde fue bolsón? Eso no es ningún secreto, se dirige a los Gamos o algún lugar así Está lejos, y aquí es igual Sí, hay un gran trecho por el camino del este y yo nunca he ido tan lejos La gente de los Gamos es muy rara Voy a enviar un mensaje No, nada de mensaje Buenas noches Bueno, tenemos aquí un asco Buenas noches, señor Gamgee Buenas noches tenga usted, Frodo Ha venido un jinete muy extraño preguntando por usted Prefiero evitarlo Y yo, con solo oír su voz, se me ponen los pelos de punta ¿Dónde está Sam? Le ha estado esperando, pero el revoltoso de Pipintook ha venido a buscarlo Dijo que le esperarían en la granja de Magot, hablaban de tomar un atajo ¿Qué se traerán entre manos? No lo dijeron, pero Pipintook parecía muy contento y a Sam no le gustaba demasiado Será mejor que no se meta en líos Bueno, aquí está la llave de bolsón cerrado para Lobelia Supongo que veré a Sam en la granja de Magot Buenas noches, señor Gamgee Vale, lo vamos a cargar Eh, aquí viene el jinete Me va a ver, me va a ver, me va a ver Mierda, mierda que me ve Mierda que me ve ¿Dónde está? He perdido de vista, vale, vale Está, está allí Ah, vale, fijaros que el indicador ahora está en blanco Eso es que no he visto Si se pone amarillo es que no está más o menos viendo, ¿no? Vale, esto va a estar chungo, chungo, chungo Vale, me dice que antes había leído que le tire piedras y lo distraiga Vale A ver, que me oriente, creo que es Madre mía, estoy muy desorientado, la verdad Un azul este Vale, creo que tengo que ir por ahí Justo aquí, por aquí enfrente Si no me equivoco, porque Eso es donde está bajar, que ahora arreglamos la veleta Creo que tengo que ir por allá O sea, que voy a tirarle Vale, ahí la piedra Capto su hernida Capto su tensión Vale, voy a tirar otra A ver si capta también Otra más Que vaya para allá Vale, y ahora me voy a alargar Pero esto realmente Va a estar Muy chungo, prefiero ir por aquí metido en cosas de estas Vale, vale, me va a ver Me va a ver, me va a ver Me va a ver Me va a ver Ahí está, genete Uh, 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 está ahí Vale, vale A ver, que tire un petróleo para allá Madre se alarga Yo continúo por aquí Voy a ponerme sigiloso Vale, creo que me está pillando Bueno, bueno, espérate Tengo otro enfrente No lo había ni visto Eh, vale Uf Vale, si os fijáis Tengo Allá Uno El otro que está aquí Bueno, voy a tirar piedras A tomar por los algo A ver si se alarga Eh, no, 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 no Mira, mira hacia el otro Venga, ve para allá Corre, ahora sí Vale, pues no No era un árbol No sé Si no quedan dos Aquí me voy por aquí sigiloso Me da miedo hasta mirar para atrás No sea que me persigan No sé si correr o qué No sé si la cagaré Bueno, lo que voy a hacer Va a ser Bueno, ahora No creo que pase nada Pero ahora en pasar Enseguida A del agua Guardaré la partida Porque aquí no es como En el hobby Que habían pedestales Sino que tienes que Ir guardando tú Cada poco el progreso Así que Hay que Guardar la partida Y la voy a guardar Sobre La que tenía el hobby ¿Vale? Guardo Ahora Bueno, y me voy a poner la cachava ¿Vale? Por si acaso Sale algo malo O algo así Así que nada Y tenemos que ir A la ganja de Magot Bueno, bueno Ya hay lío Ya hay lío Un lobo ¡Es el fin! Espera, Robin ¡Frodo! ¡Cuidado! Este lobo es mío Bueno, un lobo Pero... ¡Toma! Es grandecito, ¿eh? Bueno, como un cadena golpes de tres Uno, dos, tres Y ahí está Bueno He aumentado tu pureza No sé lo que es La pureza Pero ha aumentado ¡Ah, Frodo! Estoy en deuda contigo Si no hubieras aparecido Ahora sería un bocado nocturno Para esa bestia Me alegro de que estés bien, Robin En cien años No se han visto lobos Eso había oído Es un mal presagio ¿Qué podría significar? Que va siendo hora de que me vaya ¿Qué? Ah, tiene razón, Frodo Y yo debería seguir patrullando Sí Pero diles a los otros oficiales Que presten atención A otros peligros en la comarca Por supuesto Aún estoy temblando Por culpa de esa bestia, ¿sabes? Tengo que irme, Robin Bueno, fijaros Que corte la pegó Frodo Porque dice Ya va siendo hora de que me alargue Ya que... ¿Eh? ¿Cómo? Ah, vale, sí Vete Vale, así que Este era el dragón verde Tal, no sé qué Por ahí vivía Lobelia Vale, por aquí será el camino A la granja de Magot Para encontrarnos con Sammy Pippin Merry, ¿no? Merry está en... Ya está esperando en Krikaba Arreglando a la casa y demás Así que nos vamos por aquí Vamos a ver Aquí la granja de Magot Bueno, fijaros que aquí hay un pequeño claro Con bancos y tal Bueno Y una emboscada de lobos Mal rollo Mal rollo este Madre mía, madre mía El anillo Que lo duce A ver R R No se pone el anillo Ay, ahora Vale, lo he usado Y se queda Mi abogado medio invisible y tal Voy a dejarlo usarlo ya Porque no sé si vienen los nargul Bueno Bueno, pude pasar Pude pasar Para ir de las colinas verdes Bueno, voy a guardar aquí Ah, vale Se va guardando Según en qué zona está Así que voy a montar Y nada Vámonos por aquí Claro, bueno Aquí hay Hay por aquí Un laguito aquí No hay nada Pero aquí sí que hay una seta Y Por aquí hay más cosas A ver No aparece nada Así que Bueno, vamos por aquí Por el caminito este Lo que no me gusta es Otro jinete negro Bueno, no Otro Tengo que permanecer escondido Me enrollo Vamos al agua No sé si me verá Mira, voy a guardar aquí Me parece una tontería Que guarda ahí arriba Pero Voy a guardar aquí Y voy a ir En plan sigiloso Por el agua Pero como me detecte Y Bueno, mi plan es bien sencillo Voy a llegar a la roca Esta Y tirarle una piedra Para que venga aquí Y luego desde aquí Hacia arriba Y ya está Voy a hacer otra cosa A ver si Claro, esa piedra la he tirado muy mal No la va a ver Ni otra sombra Bueno, voy a avanzar A ver si la segunda piedra No me vería A ver si Parece que no me va a ver Vale, por ahí Ya no puedo tirar O sea, aquí Que es aquí Donde está la clave Uff, esa piedra la he tirado muy corta ¿Eh? No me ve 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 Pongo una mini Y tiro una mucho más lejos Vale, parece que esa sí Que se la va a comer Se la va a alargar Vale, ya se lo pronto Tiene que ir para acá No sé si Si el Nazgul va a volver O qué O se va a quedar allá arriba Vale, no se queda allá arriba Aún así voy a ir Cuidadoso Bueno, no creo que Me voy a ir normal No creo que me pille Bueno, esto sí que parece Naranja de Magot Ah, mira Vale, ya están completadas Las misiones Ahí están Frodo Ahí está el viejo sinvergüenza ¿Qué te ha retrasado, primo? ¿Has hecho un alto en el dragón verde por el camino? No importa el por qué Pero no puedo quedarme Tengo que marcharme inmediatamente a Krikaba Que vas a decir arriba Y nosotros te acompañaremos Te creías muy listo Pero nuestra conspiración te supera en inteligencia Lo sabemos todo sobre el anillo y el señor oscuro Así que vamos contigo para protegerte Pero... ¿Cómo lo habéis averiguado? Porque si has pasado los días suspirando cosas como Ojalá pueda volver algún día a la comarca ¿Cómo no íbamos a adivinarlo? Tienes mucho que agradecer a los sacovilla bolso Un día estaba espiando a Bilbo Cuando él oyó cómo le llamaba al lozo Bilbo se puso el anillo y desapareció Después de eso Mantuvimos los ojos abiertos y os espiramos a ti y a Gandalf ¿Cómo? Por medio de nuestro conspirador principal Hasta que lo descubrieron Y Gandalf dijo que fueras con aquellos en los que pudieras confiar Parece que no me puedo fiar de nadie Puedes confiar en que iremos contigo hasta el fin Hemos guardado el secreto mejor que tú Y puedes estar seguro de que no dejaremos que te enfrentes solo al peligro Aunque nos miramos de miedo Te acompañaremos o te seguiremos como sabuesos Perros No Sam, sabuesos Los perros de Magot vienen hacia aquí Garra, colmillo, lobo Vamos chicos Y por lo que se oye también el viejo mago Y todo por robar unas setas antes de irnos ¿A qué viene toda esa palabrería a estas horas de la noche? ¿Habla? Buenas noches, señor Magot Vaya, pero si espere, Grintub Tienes suerte de que te haya reconocido Estaba a punto de soltar a los perros Por aquí ha pasado Un forastero muy extraño haciendo preguntas igualmente extrañas Eh, ¿quién está ahí contigo, Pipi? Se acordará de Mary a Dr. Grandigamo Y permítame presentarle a Sansagar Ganji y a... Frodo Bolsón Eh, encantado de volver a verle estar Bolsón Esto sí que es lo más extraño de todo ¿Por quién crees que me preguntó el forastero? Vino montado en un caballo negro cubierto por una capa negra y una capucha Y preguntaba por Bolsón Bueno, se trataría de otro Bolsón Yo le dije que todos los Bolsón viven en Hobbiton Él dijo que el Bolsón se dirigía a este a pie Y ahora Frodo Bolsón se presenta en mi granja El mismo Frodo Bolsón que fue el peor rufián de los alrededores He de añadir Los modales de Frodo han mejorado mucho ¿Hacia dónde vais? A mi nuevo hogar en Krikaba Veo que estás en peligro, Frodo No deberías haberte mezclado nunca con esa extraña gente de Hobbiton Apuesto a que el forastero ha venido a por el oro que Bilbo trajo de sus viajes Bueno, va siendo hora de que nos vayamos No, os estará esperando Os llevaré ocultos en mi carro Gracias señor Es una pena que siempre me hayan dado miedo sus perros Me he perdido a un buen amigo Ya lo creo Nos vamos Os pondré a punto el carro El granjero Maggot nos llevó en su carro sanos y salvos Desde su granja hasta los límites de los gamos Pero el jinete negro seguía recorriendo como un trueno el camino del este Decidimos ir hacia el sur y atajar por el Bosque Viejo Mary había estado en el Bosque Viejo Y conocía un poco sus senderos Es un lugar oscuro y misterioso Pero no tan peligroso como un jinete negro Bueno Bueno El Bosque Viejo Lamento Bosque Tengo que buscar a Mary, Pippi y Sam Voy a guardar Ah mira El día antes aquí guardé doble Así que nada Voy a sujetar la de aquí encima Sí Ahí está Y A ver que me ponga la chababa Y bueno Nada Estamos aquí en el Bosque Viejo Voy a coger setas Piñón Pues obviamente hay enemigos Bueno esto realmente Frodo sí que llega Eh Por donde narices se va Vale Frodo sí que llega a su casa nueva de Krikaba Y bueno Y una noche Justo la noche en la que se largan Es cuando vienen Los Nazgul Oye Oye ¿Dónde narices se va? Por aquí no me deja avanzar No me deja avanzar No me deja avanzar Por aquí tampoco Por aquí tampoco Bueno esto supone que es el Bosque Viejo Y al parecer que se han perdido Merry Pippin Eh Bueno Esto no tiene No tiene salida ¿O qué pasa aquí? Estoy yendo por todos los márgenes Y no No puedo avanzar por ninguno de los lados ¿Me dices? Es como si tuviese vida propia Coño claro Y a punto de su comentario Vale Esto estaba cerrado Aquí un tronco enorme Vale Fijaros que se pone el objetivo Como que hay enemigos cerca No sé que habrá Vale vale Ya lo sé Hay arañas Que parece que han venido del Bosque Negro Al Bosque Viejo Arañas enormes Estamos aquí Vale Aquí hay un Si vienen los caminos Así que Bueno Con esta araña muerta Que se permanece Me va a seguir de guía Porque primero voy a bajar Y luego volver a subir A ver si Hay diferencia o algo Y Bueno bueno Aquí hay Aquí hay Venga Ya he encontrado a Merry ¿No? Vale Merry Vámonos Merry ¿Me sigues? O... Hombre Claro tío Esto Vale A lo mejor esto lo que lleva Es arriba ¿No? Exactamente Esto parece que sea Justo donde Mate a la araña Que está aquí Vale Y acabo de perder a Merry ¿No? Estupendo Aquí lo Merry Vamos Pero tienes que ir rápido Colega Venga vamos Más que por aquí Vale Tengo que ir por aquí Y bueno Vamos a seguir buscando al resto Vale muy lento Muy lento Muy lento Vale aquí hay más arañas Una Solo una ¿Merry ¿Merry vienes o qué? Por la Hombre De caña Ahí Bueno Que no quiera Llegar tú Ya Vale Vamos a ir por aquí Merry mueve Que parra lleva El pobre Merry Vamos a ver Más arañas Lo bueno es que están saliendo todas las arañas en cruces Y eso me va a venir bien a mí No sé si pone aquí arriba Bueno al menos voy cogiendo setas Voy a dejar a Merry un poco por ahí Creo que había una arañita Sí Bueno todo esto de matar arañas y tal en el bosque viejo no Pero sí que es cierto que Bueno Qué rápido ha llegado Merry ahora Vamos a ver Una botecita Vale además de por ahí se puede dejar por aquí Donde hay otra araña Merry Vamos por ahí No por aquí no se puede ir Vale este es un camino sin salida Y vamos a ir aquí Por ahí subir y mate la nueva Merry vamos Perfecto Bueno bueno A ver Qué hacemos por aquí Ahí Mira encontrar pepín de casualidad Casi sin quererlo Ya ha aumentado mi pureza Que sigo sin saber lo que es Pero bueno Que ha aumentado eso Vale Vamos para allá chavales Queda Sam Vale todo esto de que se pierden Y que Frodo los busca Bueno Es un recurso del juego No pasa realmente En la comunidad del anillo Pero bueno Vale esta la mate Y subí hacia arriba No vine para acá Vale perfecto Ya me voy para acá Bueno otro cruce por aquí Con tres caminos Voy a ir por el central Que no hay nada Y ahora vamos a ir Por acá Socorro Uy Que leche me ha dado Madre mía Vale vamos a ir por aquí A ver Si encontramos a Sam El otro camino Quizás era ese Que dice la vuelta O sea que volteaba Aquí Otra nueva intersección Voy a ir por la izquierda Vamos a ir por la izquierda Para encontrar a Sam Bueno Un camino que no lleva a nada Por aquí arriba Y mejor habría sido Habría sido Por otro lado Pero bueno No se sabe Vamos a ver Vamos a ver Vale 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 Estaría bien por aquí Unas setas No se cuantas setas Tengo Un montón 39 setas Joder Había nada Muchas setas veo yo Para la poca vida Que me están quitando O sea que esto Esto es que llegará Un momento del juego En el que Puse setas A porrón Ah quiero coger esas Ahí está Vale Esto parece Lo típico Que me ha pasado al principio Que está ahí cerrado Que tendré que irme Y volver Y a lo mejor Ya esté abierto No lo sé O Bueno ves Que tendré que irme No ves Aquí se ha bloqueado el camino Por donde he venido O sea que ahora Al volver Estará abierto Digo yo No Sigue cerrado Voy a volver Para allá otra vez A ver si son Dos veces Dos viajes Bueno Fijaros que ahora Vuelve a estar abierto Vale Y a ver si ahora Que está abierto Ya se ha abierto Aquel lado de allí Que viejo Siempre cambiante Pero por aquí nada Bueno pues a lo mejor No es este el camino a seguir Pero me parece a mí Que sí que lo es Y voy a estar aquí Dando vueltas Como un tonto Vamos a ver Que vengan estos A ver ahora Otra vez Voy a probar una última vez Si no es el camino Pues Volveré para atrás Iré por otro sitio Y ya está Bueno pues no parece Que lo sea No 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 sé Me da la sensación De que sigue a por ahí Pero bueno Habrá que volver a subir Para arriba Y buscar a Sam Así que No Vamos para arriba Vamos a ver Donde está la Sam Espero que esté por aquí Ahora antes Seguí recto Y no era Porque llegaba Un camino sin salida A ver un momento Si puedo subir por aquí No me deja no Para asomarme Si aquel lado Seguía cerrado Oye Oye Me falta uno Falta Pippin Pippin Padre me Qué rápido Se pierden estos Ya sé que estoy volviendo Otra vez Y dije que no iba a volver Pero Es que tiene que ser Por aquí O Si está cerrado ya Ya no vendo más Pero creo que Debo estar cerrado Pues nada No será por aquí Pero es que me ha parecido Muy extraño Y sí que me hacía Creer que era aquí Cuando se ha bloqueado Esta parte Pero vamos Tendré que volver Para arriba Y cambiar La dirección Que hubo un momento Que tomé una Y viene este aquí abajo Vienen los dos Vamos para arriba Claro Creo que viene Por aquí Así que voy a venir Por aquí ahora Bueno no no Vine por aquí de hecho Vale Pues voy a volver Por un camino Distinto Aunque no creo que cambie Porque esto parece Más bien un circuito No va a cambiar mucho En efecto Vale Este central Que no había nada Y yo vine para acá Pues entonces Yo creo que Que no Que si que era Por aquel lado Yo creo que sí Porque por aquí Va a ser imposible No puede ser Que se pueda avanzar Tanto Y Encontrando En uno de los casos Que lo he encontrado Allí A Mary A Pippi No es a 4-2 O sea que sí Que tiene que ser Por allí bajo Pero Creo que se tendrá Que abrir En un momento Espérate Voy a ir por aquí Ahora Por aquí fui Estaba cerrado ¿No? No recuerdo Ah mira Por aquí está Sam Premio Vale Era lo que me faltaba Nunca imaginé Que unas patatas Me puedan oler También Seguro que una buena comida Me hace olvidar este sitio ¿Dónde estamos Dentro del bosque viejo? Muy cerca del valle Del torna sauce Pero no debemos A verlo más ¿Por qué no? El valle del torna sauce Tiene fama de ser La parte más extraña Del mundo entero El centro de donde salen Todas las cosas raras Por así decir ¿Puedes llevarnos Rodeando el valle Mary? Crítico Fría Pero por el modo En que se mueven Estos árboles Ya no sé qué decir Parece Que nos quisieran Dirigir hacia allí Mary pensaba Que conocía el bosque Pero ¿Cómo se puede Encontrar el camino Cuando el bosque No se está quieto? ¿Sabes que uno De los árboles Me ha puesto Una rama delante? ¡Casi me tira! Siento haberos metido En un sitio tan peligroso Al menos nos hemos librado Del fin de tenerlo Bosque viejo Camino del torna sauce Bueno Aquí voy a guardar Y lo voy a dejar Para el siguiente capítulo Que ya será el tercero Ya estamos reunidos Todos los hobbits Y nada Seguimos vagando Por el bosque viejo Así que Nada Aquí lo dejo Y nos vemos En el siguiente capítulo Venga Un saludo De Ernie la HD Hasta la próxima